Continuamos con más contenido en este canal Hablemos Hoy TV Show Suscríbete si no lo has hecho que este es el momento preciso para hacerlo Señores, como siempre tenemos que comentar de Lápiz Consciente Puesto que él siempre da de qué hablar Y en ocasiones pone excelente motivaciones en su cuenta de Instagram En los últimos años hemos visto que Lápiz Consciente Pues la madurez que ha tenido Quiere que en ocasiones las personas reciban parte del conocimiento que ya él posee Y eso él lo demuestra a través de algunas que otras publicaciones Y así como en vivo, él hace a través de su cuenta de Instagram Aunque muchas personas lo han cuestionado, lo han acabado Porque en ocasiones él no permite que nadie le comente en sus en vivo Y para usted comentar algo, tiene que pagarle una insignia La cual mucha gente lo ha tomado como mal Pero señores, hay ocasiones que las personas van a ver el contenido Y son tan mal educados que lo que se ponen es hablar disparate A comentar disparate, a preguntar disparate Que no es tan relacionado con lo que se está tratando en ese video En ese en vivo que él hace en ocasiones Y como él lo que quiere es que en ese momento que él está tratando de educar A la población o a todo aquel que ve su contenido Pues él no quiere como distracciones, digo yo no sé Y por eso para mí es que él pone el chat privado Pero esas son sus decisiones Ahora bien, él ha publicado algo muy interesante En su cuenta de Instagram Y para mí es algo que como para reflexionar Y no sé si todo esto va con relación a lo que ha sucedido en estos últimos días En el caso de Carol Brito Y Sandra Berrocal Quienes tenían una pequeña diferencia con el marido Y que lo otro Y un bochinche que ya ustedes saben Si vieron el video anterior Pues esa es la realidad Y me parece que esa publicación de Lápiz Consciente Va con relación a eso Y vamos a ver lo que dice Lápiz Consciente En esa publicación donde me parece a mí A mí me parece que es palabras como motivadora O palabras de usted analizar Mira lo que dice Lápiz Consciente Dice Lápiz Yo aprendí a respetar a todo aquel que está inocente conmigo Hay que perdonar al faltador Porque no saben lo que hacen No todos los ojos abiertos ven Ni todos los ojos cerrados duermen Paz y amor en esta Navidad para todos Eso dice Lápiz Consciente En su cuenta de Instagram Donde me parece que esas son palabras Global para todo el mundo Y me parece que salió de algún libro Porque si bien es cierto Lápiz Consciente En los últimos años Se ha vuelto muy lector de libros Y en ocasiones Recomienda algunos libros que son muy buenos Yo en ocasiones he visto algunos que él ha recomendado Y he puesto una que otras prácticas de lectura Y son muy interesantes Esa es la realidad Entonces eso yo digo que es con relación a Carol Brito Y Sandra Berrocal por la situación que ellos tenían Y que si Sandra perdonó Esto tiene que ver como con eso De que a veces la persona tiene los ojos cerrados Pero no están durmiendo Y aquel que lo tiene abierto Pues no ve Y yo digo eso Eso quizás es muy lejos de ahí Pero lo cierto es que son palabras motivadoras Y que si usted en algún momento piensa Que aquella persona La otra persona Que un amigo Que esto y que lo otro Es un tonto Y trata de utilizarlo Pues esas son palabras Para usted reflexionar Y vamos también señores A compartir con ustedes El momento donde el lápiz consciente Es condecorado por un grupo de compañeros Que él dice Miren en ese video Donde él se siente querido y distinguido Ahí en ese video que ustedes están viendo Es el momento donde lo están Pues distinguiendo con una Con una insignia Que se le coloca en la ropa A las personas El cual se le está dando Por su gran trayectoria Por su gran desenvolvimiento Y por ser una persona trabajadora Y dice el lápiz consciente En una publicación Con ese mismo video Dice él Estoy querido y distinguido Por mis compañeros De caminata matutina Muchas gracias Dice el lápiz consciente Y esas son cosas señores Que ponen a la persona contenta Usted dirá Bueno No lo hicieron en una gran arena En un gran estadio En un lugar donde lo vean Multitudes de personas Pero lo hicieron en un lugar Donde ese momento Era el preciso Y en ese momento Es que se sentía de verdad Esa honestidad De esas personas Que lo estaban haciendo Y en ese momento Es que se siente Realmente que usted Es merecedor De una o que otra Pues Distinción De algunas personas Vamos a poner El video nuevamente Pero con audio Para que ustedes Escuchen Las palabras Del caballero Que le está entregando Esa medallita Que no vimos bien De que se trataba Pero me parece Que es algo patrio Porque es lo que dice El caballero Así que sin más preámbulos Señores Vamos a ver ese video Para que ustedes Escuchen Lo que dice Ese caballero Compañero de caminata De lápiz consciente Así que Suscríbase al canal Esto para acá Este es el honor Más alto De un dominicano Nuestros símbolos patrio Hombres Mujeres Ofrendaron sus vidas Para hoy poder Si somos dominicanos Sin esto Tu música No podía trascender Porque tiene que tener Un origen Sin eso Tu cigarros Tampoco podíamos trascender Y toda la vida Cotidiana de nosotros Gracias por representarnos En tu género Gracias por ser un joven De progreso Y evolutivo Que va cambiando Porque ese es el hombre Evolucionario En nombre de nuestros hermanos Aquí En nombre de la patria Que condecoramos Como un gran dominicano Muchas gracias Dios te bendiga Y gracias por darnos el honor De condecorar Muchas gracias Te llevo con orgullo Claro, claro Muchas gracias